Y una vez más estamos aquí con los jaguares de la Universidad Reggio Montana. Nos tocó ahora estar con los basquetbolistas, tenemos seleccionados estatales, tenemos gente muy comprometida con el equipo y me parece que entrenan totalmente fuerte. Memo, ¿cómo ves? Pues realmente, pues saben que son chavos muy bien trabajados, por ahí nos comentaron que acaban de llegar del Nacional. Pues ustedes lo podrán ver ahorita en lo que resta de nuestra sección, han sido pues muy bien trabajados por el coach Gustavo y esperemos que les vaya a gustar esto. Es correcto, ahí estaremos con pues entrevistas, el momento chusco, el juego, todo lo que ven en nuestra sección de deporte, es la mejor sección. Quédate con nosotros. No se vayan. Coach, ¿cuánto tiempo tiene más o menos trabajando con los chavos? Tenemos aproximadamente dos años aquí en la UR. ¿Cuáles han sido los logros que han alcanzado hasta el momento? Pues el año pasado quedamos campeones municipales, estatales, regionales y la Olimpiada, ganamos la Olimpiada, eso es por parte de la alianza. Representando a la Universidad de Régio Montana obtuvimos un tercer lugar a nivel nacional, categoría juvenil C. Este, un campeonato nacional de la liga Eduardo Najera, categoría juvenil C. Y un segundo lugar en el nacional de Conadey, de juvenil C también, en septiembre, el año pasado. ¿Cuál es el trabajo que más o menos llevan estos chavos o en qué trabajan, qué aspectos, qué áreas o cada cuando entrenan en la semana? Pues entrenamos de lunes a viernes, en aproximadamente dos horas. Trabajamos desde lo físico, táctico, estrategias, fundamentos del básquetbol, más que todo eso. ¿Usted cómo se siente, ya que sabemos que hay varios jóvenes que están ahorita en la selección, que pues al parecer les da muy buen trabajo, ¿qué les puede decir o cómo se siente al respecto de eso? Bueno, pues es una alegría que de aquí mismo de la UR salgan seleccionados para la selección Nuevo León y realmente pues tienen la capacidad y pues no tienen por qué no estar ahí. O sea, ellos se lo ganan y están y cumplen con su trabajo y pues de sentirme pues me siento muy bien porque aparte yo fui el entrenador de la selección en estos dos últimos años y el resultado pues fue muy bueno. ¿Algún mensaje que le quisiera dar a los chavos que están pensando en entrar a la Universidad Reggio Montana o quisieran estar ahorita en el equipo de básquetbol, qué les podría decir? Pues que estamos trabajando y que vienen muchas oportunidades, vienen muchos torneos, que hay oportunidades de becas en la UR, que el equipo cada vez se está poniendo mejor, cada vez hay más competencia dentro del equipo y eso eleva el rendimiento del equipo, o sea, cada vez hay competencia y pues va mejorando esto cada vez más. Pues ahora ya estamos con unos chavos que me enorgullece tenerlos aquí, son los jaguares de la Universidad Reggio Montana, ¿cómo están chavos? Nos han dicho por ahí que tienes algunos reconocimientos en el básquetbol, que estuviste jugando por Nuevo León, ¿qué nos puedes contar de esto? Pues estuve jugando el año pasado y quedamos campeones, este año volvimos a jugar y otra vez quedamos campeones y me dieron el jugador más valioso, campeón canastero y quedé en el cuadro ideal. ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! ¡Ah, te presumido! Oye, ¿y de qué jugabas? Yo he jugado de tres, o sea, ala. ¿Ala? ¿Y qué es eso de ala? O sea, más o menos, ¿qué es lo que haces tú en la cancha? O sea, más bien el uno que es el movedor, que ahí siempre está moviendo la bola y la pasa a un lado, y lo que yo hacía era, no sé, buscar siempre penetrar o buscar un compañero solo. Buscar un compañero solo para pasarle la bola y que después se la anotara, es como diríamos en el fútbol, un volante, más o menos. ¿Qué es lo que significa el básquetbol para ti? No, nada, pues el básquetbol es mi vida, el básquetbol me ha dado el estudio. ¿Eres qué, poste? Poste. Es poste. Yo hago los rebotes y los demás hacen las jugadas y todo. Acomodar a la defensa de acá abajo, acomodarlos a los de arriba. Entonces tenemos un poste, tenemos un ala y... Yo juego uno, dos y tres. Oye, pues se ve un poquillo complicado, pero qué tal si de rato, pues, por ahí me meto con ustedes a la cancha y hacemos algo de eso, a ver si me llega a salir, porque no es lo mío el básquetbol, pero a ver si podemos, ¿cómo ven? Pues sí, ahorita a ver si quieres, te ayudamos ahí, para que aprendas algo. No me repito. ¡Gracias! 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 Pues yo cuando era niño no jugaba básquet, yo era panadero, jugaba fútbol. Este, pero ya como entré a la secundaria y este, y pues ya mi papá me ayudó a jugar mejor y ahí conseguí una beca y pues yo no pensaba llegar tan lejos, pero pues ahorita ya veo que sí puedo llegar a esto y a más. Mira, toda mi familia juega básquetbol y desde chiquito a mí me, pues me gustaba el básquetbol y pues seguí jugando, jugando y gracias a Dios me conseguí una beca, aquí la UR me dio la oportunidad y pues echarle ganas, que es un compromiso que tengo yo con la escuela y con el básquetbol. Yo a donde quiero llegar, pues si se puede jugar a la Liga Profesional de aquí de México, pero para mí lo primordial es terminar la carrera. Pues como podrán haber visto, la gente aquí está muy bien preparada, gente entrenando con todas las ganas del mundo, gente, pues campeones nacionales, estatales, tenemos coaches muy bien preparados y pues se ve que hay mucho futuro aquí en la Universidad Reggio Montano. Así es amigos, y no dejen de venir a las pruebas físicas, tal vez algún día ustedes puedan estar militando en este equipo de básquetbol y podrán llegar a ser campeones estatales o nacionales o llegar a ser uno de los mejores jugadores a nivel nacional, uno nunca sabe. Pero bueno, no se vayan, quédense con nosotros en UR arroba TV.